Y ahora vamos a tomarle el pulso a los mercados que están siendo afectados por el alza de los precios de los productos de la canasta básica como resultado de la reforma tributaria del gobierno. Nuestro colega Maynor Salazar conversó con consumidores y comerciantes en el mercado Roberto Huembes y en otros centros de compras y esto fue lo que le dijeron. ¿Cómo le ha impactado en su bolsillo el aumento en algunos precios de la canasta básica? Ya todo está súper más caro, ya con lo que uno gana pues ya no puede ajustar para lo que es el presupuesto diario que uno gasta. Supuestamente en lo que era el alza que venía, venía un alza del 15% para algunas cosas, pero uno ve de que es mayor porque ve de que un jabón que valía 20, Córdoba ahora vale 25, no están aplicando el 15% la gente. Realmente todo se ha subido, el pan vale 10, Córdoba más, todo está más caro la verdad y la verdad que uno tiene que buscar ajustarse a comprar lo más económico. Es una barbaridad eso porque ya ese aumento no pudiera suceder, pero usted sabe cómo está esta situación ahora. La economía muy baja y ahora pérdida de trabajo, ya estos trabajos no sirven y el salario de uno que no vale, nunca le trepan al salario de uno. Siempre eso lo dicen, sube, sube, sube la economía, por lo menos en la canasta básica, porque ya cinco Córdoba uno la siente, si uno saca cuenta deja demasiado. Y ahí con cuánto nosotros ganamos 150, 200 pesos al día y no podemos ni, no los da pues la bolsa para mantener a los siglos. Decía Guálmar Gutiérrez de que esto solo iba a afectar a los grandes porque ellos iban a ser los que iban a ser golpeados, pero estas personas creen que nosotros el pueblo somos ignorantes porque nosotros entendemos que todo lo que le suban a las cosas tiene que recaer en el consumidor. Tal vez si comprábamos tres de cada productito, ahora tenemos que comprar dos, bajar lo que hemos comprado, acomodarnos con lo poco que ganamos. Para nosotros por lo menos los que somos pobres y somos de pocas recursos, somos sentidos duros, porque ahí la comida está cara y para el que tiene pocos recursos sería ser difícil. A mí no me ha perjudicado porque yo miro que en las ventas lo mismo que yo he comprado, lo mismo están los precios. Ayer más sin embargo, ayer anduve comprando gas, el gas estaba a 2.97, más bien bajó y estaba a 3.5. Entonces aquí lo que hay que hacer es que el que no trabaja, la va a ver fea, pero el que trabaja no le afecta a nada. Creo que fueron unas reformas que realmente no fueron consultadas con nadie, simplemente las hicieron a la medida de ellos. Entonces creo que a nadie han beneficiado las reformas. ¿Qué demanda usted al gobierno de Daniel Ortega? Que esas leyes que han aprobado parece que no son las adecuadas, sino que hubieran por lo menos pensado en nosotros, que somos los más de bajos recursos, para poder implantar esas leyes que implantaron. ¿Qué espera usted entonces del gobierno? Ay, pues lo que espero es que todo mejore, que lleguen a un arreglo, que lleguen a un acuerdo. Es un llamado, ¿verdad? Que haya mecanismos de control, pues, porque el consumidor se siente desprotegido prácticamente. Yo entiendo que hay una ley del consumidor que lo protege, pues, pero eso ha quedado como engavetado, pues, porque nunca más, o sea, uno no tiene a quién ponerle quejas. Lo principal sería que busquen como una mediación, que busquen como dialogar, que busquen como el país de entre a una concertación, ¿verdad? Y puedan mejorar las cosas, porque cada día la situación es uno, el pobre, pues, el que más la siente. Que busquen como, por lo menos, dialogar, para que todo se componga, ya, es que la política así es, hermano, ya, en la política todo tiene que suceder, para no estar arriba, pero los pobres como nosotros somos los que sufrimos más. Bueno, que se pongan la mano en la conciencia, porque la verdad de las cosas es que esto está terrible para que le estén subiendo a todas las cosas y no aumenta el salario de la gente. El salario siempre está el mismo, lo mismo siempre se mantiene, ya, y todo está más caro, y ahí, ¿qué vamos a comer? Yo demando, pues, que sean más serios, ¿verdad?, al tomar esa decisión, porque se trata de que estamos en un país que realmente las cosas no están bien, pues, y lo que nosotros queremos es que haya trabajo, que el país vuelva a la normalidad y que todos vivamos tranquilos, en paz y con justicia. Ese es el panorama que se vive en los mercados, donde los consumidores se quejan del impacto que ya está teniendo en el presupuesto de sus hogares el alza de los productos de la canasta básica.